Música Cruzando cerros y arroyos he venido para verte en palabras de honor que sí Música Ya hizo mi ropa mojada porque hoy estuvo lloviendo que más puedo hacer por ti Música Si tú me dieras un beso serías bien correspondida a mis caricias mi amor Música Acerca tu pecho mío y abrázame que haces río y así seré más feliz Música Y desde ayer venido a verte chiquitita Música Morena ya me he vestido mañana a la misma hora nos volveremos a ver Música Que eres poderes hermosas, que eres perfumada hermosa Que has nacido para mí Música Acerca tu pecho mío y abrázame que hace frío y así seré más feliz Música Perú